En las últimas horas se ha desatado nuevamente la guerra entre Anabel Hernández y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la república. Y es que Anabel Hernández publica un TikTok en el cual dice que va a presentarles unos audios o va a presentarnos unos audios en los cuales nos dirá el por qué Andrés Manuel López Obrador abraza a los delincuentes, pero el presidente no se quedó callado y también le respondió en la mañanera de hoy. Entonces la cosa está pues bastante caliente y vamos a ver la nota, gente. Hola, soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Los invito a que me acompañen hoy, 21 de mayo, a las 19.30, a un live, para hablar de mi nuevo libro, La Historia Secreta. Por primera vez voy a compartir con mis lectores algunos de los audios de esta investigación periodística. ¿Quieren saber por qué López Obrador abraza a los narcos? ¿Quieren saber por qué el cártel de Sinaloa considera a Claudia Sheinbaum la heredera? Bueno, eso es lo que dice Anabel Hernández en su TikTok. Entonces pues López Obrador no se quedó callado y responde en su mañanera. Vamos a ver esa parte porque también es pues bastante, bastante importante verla para que ustedes se queden con las dos versiones, ¿no? Ahora sí que nosotros no nos vamos de parte de ni de un lado ni de otro, simplemente les pasamos ahí la nota. Entonces vamos a ver lo que dice el presidente. Y la gran escritora de ficción. Ojo que esa parte es muy importante, la voy a regresar un poco porque escuchen bien lo que dice, le dicen, y la gran escritora es lo que dice López Obrador y en el fondo se alcanza a escuchar que le dicen Anabel y dice, sí, la gran escritora de ficción. Entonces vamos a escucharla nuevamente y ya nos vamos a seguir ahora sí. Y la gran escritora de ficción, lo que sí les puedo decir es con todo respeto que es una vil calumniadora. No tiene ninguna prueba de nada, de nada. Y se atreve hasta a compararme con García Luna. Así. Y debe de tener vínculos con la DEA, pero también como los de la DEA, son expertos. En fabricar delitos, pues no es buena escuela. Pero nada, nada. Y le agradezco mucho a la gente su confianza. Y que sepan que nunca los he traicionado y que ya me queda muy poco. De ninguna forma, de ninguna manera, nunca jamás voy a traicionar al pueblo porque sería traicionarme a mí mismo. Pues es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uy, está bastante caliente la cosa. Realmente yo termino aquí la nota y... Y bueno, me quedo con un sabor extraño, en serio. Porque bueno, el presidente primeramente le dice, ¿no? O sea, que es una escritora de ficción. Y ojo que pues también le dice que es una calumniadora, que se inventa pues las noticias y que las fabrica así como lo hace la DEA. Entonces, una situación pues bastante complicada de dimes y diretes entre Anabel Hernández y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues así está la situación hasta el momento. Vamos a seguir informando cómo siguen también estas noticias. Porque pues sabemos que Anabel Hernández acaba de sacar su libro hace poco, hace más de un mes. Creo que lo sacó en abril o finales de marzo. Entonces, por ahí pues tiene poco realmente. Y el presidente pues haciendo válida su derecho a replicar, ¿no? Sobre pues lo que están diciendo, ¿no? Entonces, gente, pues ustedes son los de la última palabra. Ya saben, si les ha gustado esta información, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Ya saben, yo estoy en todas mis redes como MoraInforma. Y dejen sus comentarios acá abajo. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Les mando un abrazo y adiós, adiós, adiós.